En relación a la investigación, no tienen ustedes ningún dato, ninguna información, porque nos hablan de que hay una doble identidad de supuesto agresor. Él tiene dos nombres, supuestamente. Ellos no dicen país verdadero, ni país de nombre que tienen. ¿Qué decirle a las autoridades entonces en este momento? Bueno, nosotros debemos que lo agarren, porque imagino, no es un animal que mató a un muchacho serio que trabajó en un motoconcho de 17 años en el etario. ¿Tu nombre? José Ariel Pajardo. ¿Y esta señora como madre, qué decir ante esta situación? Yo espero que lo agarren porque el hijo mío que él mató, no fue un pollo que él mató. Él mató a un muchacho serio, odoméstico, de buena familia, de dos niñas huércanas. Después de esa situación, yo no he sido gente más nunca, porque yo, este problema me lo he llevado encima, como madre que soy. Yo espero que le hagan justicia, o sea vivo o sea muerto, que se entregue a la justicia. Porque ese problema no puede quedar así. Ese problema hay que seguirlo, dándole seguimiento. Para que me lo agarren, ese tipo que me le hizo ese daño a mi hijo. Un muchacho de buena familia, un muchacho que no salía casi a ninguna parte. Ese muchacho se crió, tenía muchos años trabajando ahí, frente al etario. Y mantenía dos niños. ¿Su nombre señora? El nombre mío es María de Carmen Paredes. Y yo espero que me la hagan justicia. Sea por la buena, sea por la mala.